Y hoy estamos aquí en este espectacular loft en Midtown del fotógrafo Juan Manuel García, que es un fotógrafo increíble. Es una persona muy universitaria. Este es Juan Manuel García, que estamos haciendo la editorial, de animar a su pareja de funeros, o sea, mucho peligro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.